Me corto el video, ay, yo estoy grabando La verdad no sé si se grabó todo Quiero pensar que se haya grabado todo Porque si no, imagínense Pero bueno Se corto el video Esta es la segunda parte, te podré decir Yo opino de la iglesia Que es algo muy bonito No todas las, hay iglesias diferentes Pero yo he ido a una iglesia que Horas y sientes a Dios O sea, no, está muy bonito Muy bonito Bueno, mira amigos La venta es que se hizo muy largo el video En la memoria ya se me llenó Yo me como el último limón, amigos No, yo me lo como Aquí despidimos este video Con Un parecito Y un limoncito Ok amigos, suscríbanse a este canal Y espero les haya gustado mucho este video Me voy a comer este limón Antes de despidirme bien Gracias por ver el video